¡Hola, Pablo! ¡Hola, Héctor! Acabo de mirar cómo las zonas quemadas en Europa están aumentando. Sí, claro. Mira, en 2012 las zonas quemadas solo ocurrían en la zona mediterránea. ¿Has visto que en 2020 aparecen más zonas rojas en el Mediterráneo y nuevas zonas en el resto de Europa? Escucha, he encontrado en esta web que los países que antes no tenían ningún tipo de incendios, ahora empiezan a tener más fuego. Increíble. Es obvio que el fuego está siendo una problema para los países de Europa. A few moments later. ¿Y sabes por qué he ocultado esto? Mis abuelos decían que el fuego era bueno para la agricultura y para la salud de bosques y áreas verdes. Vamos a echarle un vistazo sobre las causas del fuego. Pues, después de estar buscando, he encontrado que el cambio climático es la clave de este problema. Pero claro, ¿quién está detrás de este cambio climático? Pues, es el ser humano, nosotros, quien está causando este gran desastre. ¿Estamos despidados en el desastre? ¿Podemos poner esto? Sí, puede haber soluciones. He encontrado este aquí, que dice que no hay que dejar residuos que puedan ocasionar fuego. Por último, cuidemos los bosques, porque son el pulmón de nuestro planeta. ¡Adiós, papá! ¡Chao, Héctor! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá!